de colombianos y es que no somos un poco más. Bien, a esta hora de la mañana, nos vamos a ir a Bogotá rápidamente, porque allí están nuestros colegas de RPTV, la agencia de noticias que nos permite conocer cómo está la situación en Colombia y el mundo. En Bogotá, muy buenos días, bienvenidos. Aquí, en Pasto, los escuchamos. Panorama Nacional Noticias RPTV Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional. Y en medio de esta fiesta colombiana que tenemos hoy, con nuestra selección, no podemos olvidar que este fin de semana se llevó a cabo las fiestas de San Pedro, en el Tolima y en Huila, con actividades que integraron hasta los militares del país. Jair Díaz, con el informe. Carlos, ¿qué tal? Así es, el departamento de Tolima y el Huila disfrutaron de estas grandes fiestas del San Pedro, uno de los puentes festivos más importantes del año, y los militares no se quedaron atrás. Allí en el club militar en la ciudad de Melgar decidieron hacer su propio reinado y eligieron a su reina. Entre ellos había cuatro candidatas, cada una representando a una fuerza, al Ejército Nacional, a la Policía, a la Fuerza Armada y a la Fuerza Aérea. Y la ganadora fue la representante del Ejército Nacional, Carol Pedilla. Esto nos dijo. Muy feliz, me sorprendió, me tomó de sorpresa, de verdad. Todas las candidatas eran aptas para esto, de verdad, feliz. Por su parte, el coronel Alejandro Martínez, del club militar allí en Melgar, también se pronunció al respeto. Es una fiesta familiar y es revivir el folclor de toda esta región. Sin duda alguna, una gran fiesta que hoy seguirán, porque todos los colombianos estamos atentos a poder disfrutar de ese gran partido que tendrá hoy la Selección Colombia para continuar en este Mundial de Rusia 2018. Y como lo dice Martínez Lía, yo soy mundial como mi selección. Con este panorama despedimos el día de hoy la información desde la agencia de noticias RPTV. Todos a hacerle fuerza a nuestra selección. Hoy en Rusia saltará al gramado de Spartak de Moscú un país alentando a once guerreros que en noventa minutos buscarán hacer historia y repetir lo hecho en el Mundial de Brasil dos mil catorce. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente resto de día. Hasta luego. FM Noticias.